Buenos días muchachos Aquí vengo otra vez más De cacería Ahora me vine a una montaña más lejos Primera vez que venimos a este lugar Pero ya hay muchos cazadores ya Vamos a ver que sale hoy muchachos Me traje la ballesta hoy Gente que quédense en este video Bienvenidos todos a este video Vamos a ver que sale Acompáñenme a esta nueva aventura Ojalá pueda tumbar un buen macho aquí Ahí estamos muchachos Sigamos adelante Sigamos Acompáñenme a esta nueva aventura muchachos me llegaron dos me llegaron dos machos pero no les puedo tirar me llegaron dos me salió por el lado de atrás y le tiré por el lado izquierdo ya se me había pasado una vez debajo del palo me llegaron y no le pude tirar pero ya vi donde cayó ese no se si es penado o es penado pero ya está de buen tamaño voy a cargar el arco otra vez porque allá anda el montón ya se hizo gracias a Dios ya se hizo muchacho miren le puedo enseñar la flecha allá está la flecha allá está la flecha por allá está allá cayó ahí está muchachos ya se hizo el primero de esta mañana ya llegué a las a las siete a las diez para las ocho hice el llamado para el darón ya como a los diez minutos llegaron dos todavía hay chance que llegue otro por allá venían dos machos ok luego les cuento cómo pasó la cosa me llegaron con más viejas después de que le hice el llamado como a los diez minutos llegaron pero no le pude tirar no lo miraron entonces me pido que te haya compro que te haya compro yo como a los diez minutos con más en las seis minutos ya tengo que tener Gracias. 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 Bueno muchachos, me voy a bajar. Ya me voy a bajar, voy a ir a buscar la flecha y después voy a buscar el venado. Ya, ya como no es suficiente. Bueno muchachos, ya me bajé del árbol. Aquí estaba en este árbol. Son las nueve de la mañana. Como está llovinando y está bien oscuro, está bueno ahorita. Les voy a mostrar a dónde me llegó el venado. Miren, aquí me llegó el venado. Aquí estaba. Ahí llegó uno y aquí estaba el otro. Y ahí estaba yo en ese palo. Son como unas diez yardas, aproximadamente, pero no le pude tirar. Me miraron los dos y se corrieron para allá. Y se fue dando vueltas para allá. A quedarse parado allá. Allá le hice el tiro. Ahorita vamos a ir a buscarlo. Lo bueno que ya salió la carne. Aquí venimos por carne. En esta montaña hay mucho cazador. Ahorita tiraron con la escopeta. Porque ahorita está la temporada de la Maslow de la escopeta de taco. De pólvora. Entonces hay mucho cazador. Y ahorita tiraron hace ratito, tiraron un escopetazo por allá arriba. Mi hermano y un amigo andan por allá arriba. Se quedaron. Antes de que yo voy a buscar el venado. Estoy seguro que lo miré caer de allá donde estaba. No sé si es el Spike o es el otro. Pero cuernamente yo no le miraba porque estaba tapado en una rama, en unas hojas. Y le tiré el codillo. Vamos a ir a buscarlo. Vamos a ir a buscar la flecha primero. Ya la miré. La flecha ya la miré. Ahorita voy a voltear la cámara para ir a buscar el venado. Porque ahí cerquita cayó. No corrió mucho. No te quiero labour a buscarlo, no te puedo45. aquí está la flecha aquí está la flecha miren está lleno de sangre la flecha ah pues sí va bien pegado ese venadito lo lleva bien puesto miren la flecha que hace quedó intacta no se lastimó ok vamos a ir a buscar el venado por aquí se corrió por aquí miren lo que cayó allá está allá está muchacho ya lo miré les dije que no había corrido nada miren miren allá tengo la troca miren allá tengo la troca ve allá tengo mi troca y aquí cayó el venado ve ahí está el venado ahí está ahí está wow qué bendición yes gracias señor por este venadito ya se vino el agua ya cerquita de la troca no hombre qué chulada bendito sea Dios miren ahí está ahí está el venadito ya ahorita se lo puedo mostrar ahí está miren ahí está el venadito ahí está miren si llovió mire llovió mire cuando cuando cayó allá estaba cerca cerquita de la calle cayó miren es un spike es un spike es un spike este fue el que llegó y me miró miren no tiene el tiro un mero codillo ahí está muchacho aquí estamos aquí está la presa de esta mañana miren está pequeño pero este venado los venados aquí no crecen mucho entonces ahí está la carne ya gracias a Dios me vi con traía la ballesta hoy no me puse traer el arco porque aquí está bien cerrado para hacer un tiro con el arco está bastante complicado aquí bueno muchachos aquí ya voy para la casa este fue una mañana muy buena para cazar este aquí ya no más pasaba a despedirme ya porque ya no pude despedirme de ustedes allá donde estaba en el lugar donde cazé el venado este fue mi regalo de cumpleaños porque hoy es mi cumpleaños y decidí venir a cazar con mi hermano así de que aquí llevo mi regalito por allá allá se mira allá atrás es de que gracias a Dios Dios me regaló este este venadito en la mañana está feo aquí la calle pues nada nomás pasaba a decirles que muchas gracias por el apoyo este suscríbanse los que no se han suscrito hay muchos que miran en los videos y no están suscritos al canal compartan denle un like ahí por favor así me ayudan mucho para seguir subiendo videos y pues nada muchachos ahí estamos bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video ok bendiciones y de cocina de venado no le hacen no le hacen destaparlo ahí nomás ok muchachos miren aquí vamos a hacer una carnita asada de venado miren ahí está ya aquí está aquí creo que hay un lomo por aquí está un lomo y pues sigue la carne asada aquí con mi hermano allá hay más esta ya está asadita ya vamos a ver un pedacito un pedacito acá una carne asada ahí estamos aquí estamos los dos ahorita vamos a disfrutar una parrillada de carne de venado a preguntarle a Luisito que tal tal venado Luisito está bien 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 aquí estamos la carnita de venado siempre está bien todo todo chamba ¿qué tal hermano Juan ¿cómo estamos? ¿qué está comiendo tío chamba? un venado que acaba de matar a usted ahorita mire que rico tiernito el venado tiernito y ahora en su cumpleaños y yo como soy más metido que la pobreza en el sabor no pues aquí me llegaba el olor para allá vámonos Leo vámonos a comer la carnita ya me tiene buen olfato gracias por la invitación ahí está mi hermano aquí está mostrando un lomito mire qué rico de acá los sabrosos para esperarlos ahí porque ahí va a estar bueno ahí cruzaron seis venados pero súper elegantes grandes con la menta grande hasta para correr corrían bien bonito bien elegante sí ¿hay sal por ahí? ¿hay que ir para allá mañana? creo que mi hermano quiere ir para allá mañana mañana si quiere darle también en el mismo terreno ahí vamos ahí como quiera ¿a dónde vas a ir? aquí al Wellington ¿al Wellington? sí para hasta allá al otro lado apúntate estos van a ir mañana voy a trabajar todo comienza la semana mañana yo tengo una respuesta es que eso es lo que pasa es que el trabajo lo detiene yo a mí se me van a ganar de trabajar cuando doy pasaría sí no sí a ti chapa no según hoy iba a trabajar no pues que salga para pagar la renta pagar los biles y para la comida bueno para la comida no me importa como ahí sale pero la adrenalina de ver un venado la diversión de poder estar en el medio de la naturaleza ahí hasta aquel día estaba ahí con él en un árbol así me me vi el viento pegaba una cachetada al piso otra cachetada pero se pone bueno es otro vacilo otro mundo como el